Tenerife En lo colectivo también vamos a luchar hasta fin de temporada Al final tenemos que matemáticamente no estamos salvados Vamos a luchar porque a lo más alto la tal Y bueno, lo personal pues la puedo evaluar con buena nota Todavía no he terminado Pero bueno, al final yo creo que tengo que coger un rodaje Tengo que coger experiencia Es mi primer año y yo hubiera firmado pues Puedo terminar la pretemporada, estar donde estoy ahora mismo Independientemente de los minutos que tenga o no Pues bueno, aprovechar las oportunidades Y coger el próximo año con las más semanas posibles Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo Nosotros pensamos solo nosotros Y vamos a ir todos los partidos hasta final de temporada Como si fuera la primera jornada Somos un club profesional, tenemos jugadores profesionales Todos tenemos las ideas muy claras Y tanto colectivamente como individualmente Pues tenemos que dar un paso adelante Y crecer todos juntos Una decisión que ha tomado él y su cuerpo técnico Yo agradecerle principalmente la oportunidad que me dio Por debutar en el mundo profesional Y agradecer solo tanto a él como al segundo Como al preparador físico y al analista Y a seguir luchando lo que queda temporada Y serle la mayor de la suerte Sí, un sitio espectacular, muy bonito Me gusta poco a poco ir empapándome de la cultura canaria De la cultura de Tenerife, de Santa Cruz Y bueno, hay como otras muchas fiestas aquí Una fiesta muy bonita Íbamos fijándonos en todas mientras paseábamos Y todas muy bonitas Pero bueno, la de Tenerife es especial para nosotros Así que me quedo con esta Que disfruten, que estas cosas son preciosas Que es importante, ¿no? Que todas estas costumbres no se pierdan Y nada, y desearles un felicidad a todos La actitud sigue siendo la misma Nosotros queremos acabar lo más arriba posible Queda el tramo final, ¿no? Hay que echar el resto Y acabar la temporada lo más arriba posible Ese es nuestro objetivo Es un equipo que, bueno, que está peleando Por ascender directo Pero bueno, el Liodoro es un fortín Aquí somos muy fuertes Y nosotros, pese a que no estamos en esa situación Vamos a salir con todo A por los tres puntos Y se lo vamos a poner muy difícil Imagino que estarán pendientes De resultar en nuestro partido Pero bueno, a nosotros no nos importa Nosotros miramos solo de puertas hacia adentro Nos fijamos en nuestros objetivos En nuestros partidos Y bueno, y ojalá salga todo bien este sábado Siempre digo que soy una persona Bastante inconformista Que siempre se exige el máximo Y bueno, yo creo que estoy contento En el sentido de que Cuando me ha tocado participar Creo que ha portado, lo he hecho bien Y bueno, y tengo la ilusión De seguir creciendo aquí Y muchas ganas de terminar bien esta temporada Y de afrontar la máxima Y que se ha todavía mucho mejor Estoy acostumbrada a estar en equipos Con mucha competencia Yo creo que en general Somos una plantilla muy competitiva Con muy buenos jugadores entre los puestos Y bueno, y al final son decisiones Que toma el míster Y nada, pero bueno Ya ves que el rollo es bueno entre todos Así que eso también es importante